Hablamos con Isabel Domínguez, una buenísima relaciones pública y que lleva todo lo que es la sala del restaurante Sol y Luna divinamente durante muchos años. Creo que la conozco desde el día de la inauguración y aquí continúa y ya forma parte también de este negocio. Y que nos va a hablar hoy pues del vino sobre todo y también haciendo mención de estas noches temáticas tan fabulosas en el restaurante Sol y Luna. Y que eso no es olvidable, yo creo que el extranjero, bueno tanto como el que vive aquí como el que luego se va, recuerda estos momentos y está contando los días que vuelve a Marbella para disfrutar de las noches temáticas de Sol y Luna. Buenas noches Isabel Domínguez que nos ha estado atendiendo cada día, que lo hace genial, que eres simpática, siempre tiene una sonrisa para el cliente, para la prensa, de verdad lo hace genial. Hola Isabel, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, encantada de que estéis aquí como siempre e intentando llevarlo con todas las fuerzas. Restaurante, que marche, que la gente esté siempre contenta, que tengan buenos vinos, la comida que Daniel se ocupa especialmente de todo seleccionado y bien, contentos. Pues la verdad que hoy nosotros hemos disfrutado, no solamente de la gastronomía, por Daniel Cosa, que es un gran che, sino también de los vinos, porque cada mes se presentan unos vinos distintos. Perfecto, hoy hemos probado una variedad de La Rioja, pero que bueno, que vinos nos han impactado, el diseño, la calidad, el sabor, el olor, todo. Pero me gustaría que tú eres la experta, que lo presentas siempre, lo degustas antes de darlo a los clientes, cuidar mucho el tema de los vinos también en el restaurante. Me gustaría que me hablaras de ellos, cómo ha llegado este vino, cómo lo habéis conocido, cómo lo habéis llegado hasta aquí y cuáles son sus, diríamos, sus características. Bueno, primero hemos presentado el blanco, copa boca, que es como el nombre lo dice, la copa a la boca. Es un rueda, 100% verdejo, muy fresquito y un poco seco. Lo hemos elegido este para octubre porque ya refresca un poco y ya la gente ya no va buscando algo tan afrutado como lo que hemos ido teniendo en verano. Lo probamos, nos encantó y ha tenido mucha aceptación. En la carta nuestra hay bastante pescado, aparte del pescado que cada día Daniel tiene de especialidad. Y es un vino que va muy bien con nuestros pescados de la carta, nuestros rodaballos, nuestras lubinas doradas. Hoy teníamos el menú con el atún rojo y hace un maridaje perfecto. Es un vino que esperamos ahora en octubre salga muy bien, hoy ha gustado mucho en la presentación. Y nada, es fresco, es de aromas florales, se queda cuando lo bebes, sientes después de beberlo en la boca todavía los sabores. Y muy rico, os lo recomiendo que vengáis a probarlo. Muy bien, también porque me ha encantado, además. ¿Y va a estar durante un mes en el restaurante? Sí, durante un mes. Los vinos que presentamos a principio de mes, es el vino que luego recomendamos todo el mes. En este caso ha sido el verdejo este de rueda. Y de tinto es este, que es muy muy especial. Este vino Dinastía Vivanco, es un crianza del 2008. O sea, está hecho, fíjate, es especial para braille, para los que no pueden ver, ¿no? No lo podéis ver, se toca, no sé si se ve el relieve. Sí, tiene el método braille, es una botella del siglo pasado, que ha sido patentada por la bodega esta, Vivanco, en el año 2000. Es una botella muy especial, como podéis ver, una forma muy artística. Tiene impresa, tiene impresa la, ¿cómo se dice? El logo lo tiene impreso en el cristal. Es fantástica. Y luego, el sabor es un tempranillo 100%, crianza del 2008. Es un vino con aromas de vainilla, tabaco, va estupendo con el cerdo ibérico que tenemos aquí, con el cochinillo, con el solomillo. Es un vino estupendo, muy fácil de beber, la verdad, no es un vino duro, pesante, para ahora, para el mes de octubre, está muy bien. Esperamos que la gente guste, hoy sí. Antes que vengan a probarlo con la gastronomía de Daniel, que fantástica. Y luego, lo que hemos mencionado ya con Daniel también, lo que va a suceder en Sol y Luna, que son muchas cosas, porque tenéis preparado una buena. Tenéis la fiesta de Ostoverfest, tenéis el ganso, Halloween, Navidad, los tres días, 24, 25 y 31, los días clave y principales. Sí, 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 ya hemos hecho nuestro programa hasta Navidad y hasta Reyes, hasta Reyes hemos hecho el programa entero. Ahora, el 31, vamos a hacer una gran fiesta de Halloween, con música en vivo, aprovechamos, va a ser una fiesta grande, también presentaremos el nuevo vino ya para noviembre, y no olvidar que todos los domingos tenemos música en vivo también, que viene David Teclas, que es nuestro músico, que es estupendo, crea un ambiente maravilloso. Aquí los domingos se está creando en Sol y Luna un ambiente que la gente se queda bailando hasta las 7, las 8 de la tarde, y encantados, sí, encantados. Ahora, el teléfono, para más información, para que llaméis o informéis, porque hay un equipo aquí fantástico, que os va a atender divinamente, ¿y sabes, recordamos el teléfono? Sí, el teléfono nuestro es 952-86-66-27. ¿Por qué te parece si brindamos? Por Sol y Luna, y por toda la audiencia y vuestros clientes. Gracias, salud. ¡Qué rico!